hola mis queridos mayes como estáis espero que muy bien pues yo aquí siguiendo con esta serie dedicada a los planetas y nos toca hablar de la luna de ese subconsciente la luna que en astrología se representa por este simbolito que os dejo por aquí y que rige yo tengo como tres palabras clave para la luna vale sería conciencia infancia y emociones esas serían para mí las tres palabras claves de la luna la luna es nuestro subconsciente aquello con lo que nos es más difícil entrar en contacto y por lo tanto que también es nos es más difícil controlar y todo eso va a estar ligado a nuestra infancia supongo que habéis escuchado que para el cerebro el cerebro no distingue entre lo que es verdad y es mentira por ejemplo cuando podemos estar viendo a lo mejor una película muy sentida que sabemos que es mentira pero nos emociona y nos ponemos a llorar bueno pues la luna sería todo aquello que se nos queda grabado en nuestro subconsciente cuando somos pequeños durante nuestra infancia que nosotros no tenemos la capacidad digamos de racionalizarlo pero igualmente se nos queda grabado en el subconsciente y que nos va a salir de forma reactiva por así decirlo durante toda nuestra vida así como el sol es la energía ya activa que sale de nosotros de manera más fluida que se muestra al mundo la luna sería un poco más lo que nosotros tratamos de ocultar vale o a lo mejor lo que sólo mostramos a las personas aquellos que no son para nosotros más íntimos más cercanos pero que tratamos un poco como de ocultar al mundo como es como decir yo tengo una cara oculta o oscura también porque es oscura porque es difícil acceder a ella y no la quiero mostrar al mundo la voy a ocultar me la voy a guardar sólo para mí y solamente se la voy a mostrar aquellos que me conocen muy bien o en casa o con una pareja con la que tengamos mucha confianza con nuestros amigos más cercanos etcétera etcétera bueno luego de eso también hay no porque a lo mejor hay lunas que son como más habladoras por así decirlo más explícitas y hay otras que son más un poquito más ocultas y más secretivas pero digamos que es sorprendente no porque viendo viendo nuestra luna en nuestra carta natal o la luna de cualquier persona yo por ejemplo sé casi con toda certeza la infancia que tuvo esa persona viendo su luna el tipo de entorno en el que se crió los padres si los hubo si no los hubo si las necesidades emocionales de esa persona fueron satisfechas las carencias que pasó digamos qué pensad una cosa vale la luna rige nuestros miedos nuestras creencias y nuestras acciones y lógicas e irracionales y esos miedos y esas creencias acciones lógicas irracionales si vosotros estudiáis vuestra luna vuestra carta natal os vais a dar cuenta de que están totalmente totalmente linkadas a vuestra infancia es decir por ejemplo si tú reaccionas de una forma agresiva o violenta o con ira cuando tú te sientes en peligro cuando tú te sientes amenazado es probable que tu luna tenga algún contacto con marte compruébalo en tu carta natal os sorprenderéis de la cantidad de cosas que se pueden saber de la infancia de una persona a través de la luna y como la luna es aquello que está nuestro subconsciente y que nos es más difícil a lo que nos es más difícil acceder y que también nos es más difícil controlar pues de ahí viene la importancia de que lo conozcamos porque de alguna manera vamos a sacar todas esas cosas ocultas en nuestro subconsciente las vamos a poner en nuestro consciente y vamos a controlar esa parte de nosotros que es más incontrolable y que sale de repente y que reacciona y que nos puede llevar a porque la luna rige nuestros estados de ánimo cambiantes fluctuante que dices pero qué me pasa por qué reacciono así por qué me pongo así por qué soy así bueno pues es por lo que se quedó grabadito ahí grabadito en tu subconsciente cuando tú eras un niño y cuando no tenías la capacidad de racionalizar de digamos de poner en el consciente todo aquello que estabas viviendo que estabas presenciando que te estaba pasando y eso te marca nos marca toda nuestra vida la verdad que nos marca toda nuestra vida y por eso es tan importante conocerlo como yo siempre digo la información es poder somos lo que sabemos y entender y comprender estas cosas nos ayuda a controlarlas de alguna manera porque la luna sería como una especie como de programación más subconsciente de lo normal vale en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras energías y especialmente con nuestras emociones también puede estar muy vinculado a algunas veces está muy vinculada a la salud porque especialmente a lo que tenga que ver con la alimentación vale porque la alimentación digamos puede de alguna manera como aportarnos seguridad cuando nos falta vale a lo mejor las personas que tienden como a acumular o que están excesivamente gorditas no a lo mejor con unos kilos de más sino excesivamente gorditas muchas veces podemos ver que eso está vinculado a su infancia que son que es como como yo tuve muchas inseguridades y muchas carencias en mi infancia el alimento es como que me da seguridad no y como y como y como y como y engordo 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 y me lleno de comida cuando yo lo que necesito es tener más seguridad y más confianza en mí mismo muchas veces así que ya veis que tan importante es conocer nuestra luna es asombroso asombroso de verdad la de certezas que podemos obtener de la vida de la infancia del entorno de los padres de una persona tan solo mirando su luna en su carta natal y especialmente especialmente certeros los descubrimientos que podemos hacer cuando se trata de una lunita que está rara vale la luna la luna en inclinaciones cuando bueno si está fuera de los límites más arriba del 23 norte o sur ya es una luna que especialmente algo raro algo fuera de lo de lo normal algo fuera de la norma pasó con esa luna en la infancia que como a todos nos va a marcar toda nuestra vida pero especialmente a esas lunas que están fuera de los límites y también las lunas que están un poquito yo digo las lunas que están un poquito raras a partir del 22 22 y pico tanto en declinación norte como sur como sur ya son unas lunas un poquito extrañas un poquito raras la luna rige el agua y rige también pues todas aquellas cosas que puedan estar sobre la tierra o en la tierra vamos a dejarlo ahí así que mis queridos magues esto es todo lo que os puedo contar ya sabéis que tenéis el vídeo de calcula tu carta natal que es un tutorial que os enseña a ver todos los aspectos que forma vuestra luna tanto en longitudes como en declinaciones los contactos que hace en qué forma es decir en qué aspecto y con qué planetas y sobre todo vuestra luna en declinaciones porque puede ser la información que os falte para terminar de entenderos de comprenderos a vosotros mismos esa parte más difícil precisamente de entender y de comprender de vosotros mismos y como yo siempre digo conocer nuestra programación nos ayuda a desprogramarnos y especialmente a conocer esos virus a lo mejor más profundos que tenemos ahí grabados de forma más subconsciente más con los que estamos menos en contacto en el sentido de que nos es mucho más difícil controlarlos mis queridos maguis somos lo que sabemos espero que este vídeo os haya sido de utilidad cualquier duda me lo podéis dejar abajo en los comentarios y nos vemos en los siguientes chao chao hasta luego